Una emergencia se reportó en Campo 5, Corregimiento del Centro, en el Pozo Las Irem Fantas. En este video se capta el momento en el que se genera la situación de pérdida de contención en el momento en el que se realizaba una actividad de completamiento en el Pozo 5083, situación que obligó el desalojo del personal presente en el pozo. Por fortuna, la situación no generó afectaciones a la integridad de las personas que se encontraban en el sitio. Sin embargo, fue activado plan de contingencia en la zona. En Campo 5, en el Corregimiento del Centro, fue necesario delimitar y acordonar el área hasta donde, asegura la empresa, han llegado expertos en control de pozos para entregar sus reportes del análisis de lo sucedido al evaluar las posibles causas del incidente. Vale la pena decir que el material que se ve salir del pozo no corresponde a crudo. Se trata de agua de completamiento con gas y trazas de crudo. En el comunicado compartido, el proyecto Aracina Infantas invita a la comunidad del Corregimiento del Centro y a otros sectores de la comunidad de Barranca Bermeja a mantenerse alejados de la zona.